¿Cómo la ve la elección? Bueno, pues ya hubo las dos comparecencias de rigor que han sido motivadas por la invitación y el deseo de participar de ellos. Y bueno, pues estaremos, en base a eso ya tenemos una evaluación, cada diputado, de lo que debemos de decidir, por quién emitir nuestro voto. Creo que ha sido muy importante que comparezcan, que expliquen su currícula, que hablen de sus experiencias, pero sobre todo de lo que piensan hacer. Y en función de eso, considero que todos y cada uno de los diputados podemos elegir con mucha reflexión, con mucho cuidado, sobre la persona que habrá de llevar los destinos del Viscal General del Estado. En principio, los dos jóvenes muy preparados, los dos abogados muy preparados, pero también la dama trae una experiencia, un currículum bastante impactante y sobre todo se ve que tiene un carácter y una firmeza que sin duda para ellos se requiere a un personaje de esta naturaleza. Los tres traen muy buenas propuestas, pero habremos de elegir alguno de los mismos. Ok, gracias.